Ha conversado con estas familias, lo ha hecho desde el principio de la tragedia y hoy también vuelve a reunirse con ellos. Vladimir, pasamos contigo. Así es, Santiago. Dolor, impotencia y desesperación fueron algunos de los sentimientos que pudimos ver hoy en las familias de los niños asesinados en la primaria Robb. Esto ocurrió en una conferencia de presa donde oficialmente anunciaron que ya cuentan con asistencia legal y es que piensan buscar hasta la última persona para que pueda enfrentar esos cargos criminales. Con el corazón destrozado y una impotencia visible, hoy la madre de Lexi Rubio reaccionó a los detalles revelados por la investigación del Departamento de Justicia. Pide que tras darse a conocer exactamente cómo ocurrieron las cosas, ahora sí se haga justicia para las víctimas y sobrevivientes de la masacre en la primaria Robb. ¿Por qué estamos pagando a estos oficinos? El abuelo de Leila dice que no entiende cómo se le sigue pagando a los oficiales involucrados y más ahora que todo el mundo sabe que no hicieron nada, que no tenían el entrenamiento suficiente y que no respondieron a la situación de la manera correcta. Ves a un policía que sabes que estaba ahí mientras nuestros niños se murieron y se murieron. El guardián de Yusaya dice que para él, ahora será más difícil encontrarse en el pueblo a cualquiera de los oficiales que estuvieron en el pasillo, pues sabe que no hicieron nada para evitar que sus hijos murieran desangrados. Las reacciones ocurrieron en esta conferencia de prensa donde de manera oficial se anunció que este abogado ya representa a 16 de las familias afectadas y que tras obtener el reporte tan detallado, ahora estudiará la posibilidad de buscar cargos criminales contra todas las personas nombradas y que de alguna manera se incluya a todo aquel que fue dejado fuera del reporte. Por su parte, la fiscal del distrito, Cristina Mitchell, solamente proporcionó un comunicado en el que parte dijo si bien tengo la esperanza de que el informe sea informativo, mi oficina continuará con la revisión independiente de posibles cargos penales. No daré ninguna conferencia de prensa ni hablaré con los medios, pues tengo prohibido hablar sobre una investigación criminal en curso. Para ella, hoy familiares enviaron este mensaje. Dice que esta investigación debe ser suficiente para que anuncie cargos criminales. ¿Qué personas quiere usted que tengan cargos criminales? Empezando con La Redonda, empezando con Pargas, Molasco, McCraw y las diferentes agencias. Además de esos cargos criminales, estas familias buscan una vez más un cambio en cuanto al porte de armas, Santiago. Y es que quieren que el país recuerde una vez más que la tragedia aquí en Ubalde comenzó el día en el que un joven de 18 años pudo entrar a una tienda en este mismo poblado a comprar un rifle con el que después asesinó a sus hijos. Es todo de mi parte. Regreso contigo.